Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Voy a enseñarles cómo sacar moldes en foamy. En esta ocasión, mi nombre es Ángela, yo soy del taller de mixiar. Vamos a aprender a sacar moldes para hacer nuestros trabajos en microporoso o foamy o goma eva. Para esto yo utilizo estas micas que se llaman de acetato acá en Perú. Las conocemos como micas, pero el material es acetato. Busca una imagen que ustedes desean hacer el proyecto, el trabajo. Y si es que la impresión es muy baja, como yo la saqué aquí, la pueden pasar con un lápiz encima o un plumón. ¿Sí? Un plumón. Y vamos a empezar a sacar los moldes. ¿Por qué yo recomiendo sacarlos en acetato? Porque al momento de nosotros dibujar en la goma eva, no se van a maltratar los bordes. Porque, ¿qué pasa? Que cuando a veces lo hacemos los moldes en cartón, ¿sí? En cartulina o en cartón, que muchas lo hacen, al momento de nosotros dibujar o moldear, pasar al foamy, los bordes de aquí se van gastando y va, esto genera que al momento de pasar en el foamy, pierde la forma, ya se va dibujando o desdibujando, se podría decir. Entonces, es por eso que yo recomiendo trabajar con micas de acetato para poder mantener esa dureza de los moldes para poder trabajarlos. En este caso, yo ya saqué todo el dibujito de aquí, pero les voy a explicar. Cuando yo voy a sacar, siempre voy a colocar los dibujos, los que van encima y los que van ahí debajo. Por ejemplo, en este caso, tenemos el gorrito de nuestro espantapájaro. Yo en este caso dibujé la pieza tal cual. Si se dan cuenta, dibujé tal cual con el pulmón indeleble, ¿sí? Pero en el sombrero yo no podría hacerlo tal cual. ¿Por qué? Porque tengo esta pieza que va aquí, va encima de esta. Ustedes, si desean, pueden sacarlo todo en una sola pieza. Pero yo en este caso le he sacado de doble, ¿por qué? Para poder mostrarle. Pero si ya saben, la pueden sacar en una sola pieza. En este caso, yo dejé un pequeño borde que viene a ser la pieza que yo voy a montar aquí. ¿Ven? Entonces, hasta aquí es el dibujo y lo que yo dejé fue un medio centímetro del sombrero. Una vez que ya hice, dibujé todito las piezas, ¿sí? Lo mismo hice con... Vamos a empezar a cortar manteniendo siempre la forma del molde, ¿sí? El corte es importante, ya que cuando nosotros tenemos un buen corte, nos va a poder presentar un buen trabajo. Si nosotros no tenemos un buen corte, que es la base, nuestro trabajo no va a tener tanta calidad. Y ya tengo acá la pieza. Yo ya dibujé las piezas, solamente me falta cortarlas. Algunas piezas van a tener que ustedes completarlas, ¿sí? Solamente es un poco de utilizar un poquito la imaginación para completar algunas piezas o dibujar. De ver es que trabajar en el acetato es muy, muy, muy fácil ya que ustedes pueden, este, guiarse y puedan dibujar, en este caso, o modificar algunas piezas. Por ejemplo, este de acá es el cuellito, ¿sí? Yo lo completé. Si se dan cuenta, es el cuellito, ¿sí? Y yo lo completé. Lo mismo hicimos con todas las piezas. Este es el cabellito. También pueden sacar piezas en una sola, unir en una sola pieza. Pero en este caso yo las saqué por separado para que al momento de pintarla también quede, tenga un otro acabado. Porque es distinto cuando nosotros pintamos una sola pieza a cuando pintamos en dos piezas, de repente, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sombrero, que yo lo estoy sacando en dos piezas, pero también se podría haber sacado de una sola pieza. A ver, vamos a cortar. Estos son los últimos, los cabellitos. Y luego vamos a pasar a dibujarlos en el foamy. Tengan en cuenta que siempre cuando nosotros pasamos al foamy, la pieza va a tender a agrandarse un poquito más. ¿Por qué? Por el mismo grosor del lápiz al momento de dibujar, ¿no? Esta pieza es por eso que cuando ustedes dibujan siempre tienen que cortar botando el lápiz. Quiere decir que no se debe de ver el lápiz en la pieza. Eso lo vamos a ver ahora cuando lo pasamos en la pieza de microporoso y empecemos a cortarlo. Y por último, este es el cabellito. En el caso de la carita, en este caso, vamos a trabajar un espantapájaro en planito nada más. ¿Sí? Pero también pueden ponerle una carita. Reemplazarla por una carita. Termoformada. Ya, entonces ya tengo las piezas. Esta es la carita que yo saqué, miren. La he completado con toda la cabecita. Hasta arriba, ¿sí? Tenemos la carita. Tenemos el sombrerito. Todas las piezas están moldeadas. De esta forma. Cualquier dibujo que ustedes tengan. Cualquier dibujo que ustedes desean hacer en microporoso, lo pueden realizar. ¿Ok? Y de esta forma es que yo saco mis moldes en acetato para empezar a trabajarlos en el fondo. Esta es la primera parte del video de cómo sacar moldes para trabajar en foaming. En la segunda parte del video vamos a ver cómo pasarlos al foaming y cómo pintarlos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva esta información. y empiecen a sacar desde ahora sus moldes en acetato. Gracias. Gracias.